ya listo a ver a tienda y aquí dice que la letra m o sea este puntito m es punto medio si es medio resulta que es la mitad y cuando es punto medio este valor y este valor que dice acá x ya un gatito acá lo va a solucionar un ratito vamos a mover para que se arregle ya dime si ahorita lo va a corregir ahorita lo va a corregir ahorita lo va a corregir ya mírame aquí te decía que el puntito m dices punto medio si es medio mira este valor de aquí y este valor de aquí son iguales atención son iguales atención son iguales porque porque dice punto medio son iguales porque porque dice punto son iguales son iguales porque dice punto 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 Son iguales Ya, ya, ya entendí, ya entendí Ahora, escúchame Como son iguales Feliz Navidad Digital Como son iguales, escribes así, que este 5 unidades es igual a x. Escribes. Y esto ya es la respuesta. Ya está, ya encontraste la respuesta. Ya está. Ya está. No sé, papito, ya. Ahora, como dice que son iguales, tú escribes y haz la respuesta. Acá no hay por qué sumar, no hay por qué restar, no hay por qué llorar. Solamente ponemos que son iguales. ¿Por qué? Porque m es punto medio. Cuando es punto medio son iguales. Y esa ya es la respuesta. Ya, copia nomás, ya no hagas broma. Punto medio. Copia, copia, no hagas broma, no hagas... Bien, vamos con el segundo ejercicio. Escuchen, por favor, escuchen. Mira, nuevamente dice que a, el punto a, este punto, ¿qué es? Cuando es punto medio, ¿cómo son estos valores? Iguales. Entonces lo escribo, que x dice es igual a quién. Siete minutos. Y esa es la respuesta. Ya no interrumpo. Bien. A ver, escuchen, por favor. Dice el punto e, es punto... Cuando es punto medio, ¿cómo son estos dos valores? Iguales. Iguales. Entonces voy a colocar, mira, este valor, que dice x más uno, es igual a quién. Seis. Cinco unidades. A cinco unidades. Muy bien. Muy bien. ¿El uno cómo va a pasar? No, pasa restando. Entonces aquí va a ser x, que va a ser igual a cinco menos uno. ¿Y cuánto es cinco menos uno? Cuatro. Y como está hablando de unidades, le vas a colocar aquí cuatro unidades. Esa es la respuesta. O, Pedro. Ya. Ya. A ver, el número cuatro, escuchen por aquí. Dice que a es punto... Medio. Cuando es punto medio, ¿cómo son los valores? Ya. Muy bien. Entonces voy a escribir, pues voy a escribir que este valor, x más tres, es igual a... Diez. Diez. ¿Y el tres cómo va a pasar? Restando. Entonces va a ser diez menos tres. ¿Cuánto es la resta? Cuidado. ¿Ve? Está bien, ¿ah? Siete. ¿Qué valor tiene? Unidades. Y esa es la respuesta. Ya. A ver, vamos a comparar tu respuesta, ¿ya? Muy bien. Atena, Atena, por favor, queridos niños. El punto A dice es punto... Medio. Cuando es punto medio, ¿qué son estos valores? Iguales. Entonces, x más siete va a ser igual a... Doce. El siete, ¿cómo va a pasar? Restando. Ya. ¿Y cuánto es la resta? Cinco. Cinco. La respuesta es cinco unidades. Esa es la respuesta. Muy bien. Defensa. A ver. A ver, hijitos lindos, preciosos. Bien. Y dice es punto... Medio. Cuando es punto medio, ¿cómo son los valores? Iguales. Iguales. Muy bien. Ya. Este más ocho, ¿cómo pasa al otro lado? Restan. Entonces, ¿cuánto es la resta? Diez. La respuesta aquí es... Diez. Diez. Copia, copia, copia. Oh. Ya. Total. Que sí, que no. A ver. El punto E, ¿cómo es el punto E? El punto medio. Medio. ¿Cuándo es medio, cómo son? Iguales. Iguales. Listo. El cinco, ¿cómo va a pasar? Restando. Entonces, veintitrés menos cinco. Ya. ¿Y cuánto es esa resta? Veintitrés menos cinco. Veintitrés menos cinco. Veintitrés menos cinco. Vamos, hijitos. Veintitrés. Veintitrés menos cinco. Dieciocho. Muy bien. Te felicito. Dieciocho. Dieciocho U es la respuesta. Dieciocho U es la respuesta. ¿Ya? ¿Dónde se ha movido? Ya. Arreglalo, pues. Arreglalo. Ya. Arreglalo. Ya. Copia ahí. Ya. No. Recién voy a enseñar eso. Ya. Copia. Copia. No. Hasta el dos. Crecito doce. Ya. Ya. Listo. A ver. Continuamos. Aquí. ¿Cómo es el? Sí, doce. A es punto medio. ¿Cuándo es punto medio? ¿Cómo son? Igual. Ya. Lo copio entonces. X más nueve igual a trece. El nueve. ¿Cómo va a pasar? Ya. Trece menos nueve. ¿Cuánto es esa resta? Cuatro unidades. Esa es la respuesta. Ahí está. Ok. ¿Qué? No. Te vas a llevar el televisor. Apura. Copia hijita. No hagas preguntas. Copia. Copia. Mi mujer. Ok. A tienda por favor. Ya. Aquí me dice que B es punto medio. Cuando es punto medio. ¿Cómo son? Igual. Igual. Y ya. Esa ya es respuesta. Ya no hay que aquí sumar, restar nada. ¿No? Eso ya es la respuesta. Ok. Ya. Vamos con este ejercicio. Aquí. El tema que estamos haciendo. Que D es punto medio. Cuando es punto medio. ¿Cómo son estos valores? Igual. Iguales. Ya. El más uno. ¿Cómo va a pasar al otro lado? Menos uno. ¿A qué es igual? Y esa es la respuesta. Doce unidades. Es la respuesta. Resolver el número once. A ver. Nuevamente me dice que el punto G es punto medio. Cuando es punto medio. ¿Cómo son? Iguales. Iguales. Ya. X más cinco. Va a ser igual a diecinueve. El cinco. ¿Cómo va a pasar? Restando. Restando. Muy bien. Y esa resta. ¿Qué es igual? No. Ahora sí. Tú sí sabes. Catorce. Unidades. Catorce unidades. Está cerca, hijito. Esa es la respuesta. Catorce unidades. Pobrecitos los que son de la alianza. Catorce. Uh, sale. Ya. No lo mires nada más. No lo mires. No lo mires. Haz de cuenta que es un fantasmita. No lo mires. Espera. Él te está provocando, hijo. No lo mires. No lo mires. Te está provocando. Ya. A ver, el punto L es punto medio. Dice que son iguales. Entonces, X más siete es igual a trece. El siete, ¿cómo va a pasar? Restando. Ya. Y esa resta, ¿qué es igual? Seis unidades. Tú sí sabes. Esa es la respuesta. Está. 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 Está.